Música Bienvenidos a la Escuela de Música Simónica Pérez Celedón en esta feria que se llama Puertas Abiertas Música Puertas abiertas entonces para que venga todo el mundo para que vea el desarrollo musical aquí Son muy divertidos, la gente llega y pregunta mucho, parece muy interesante Música Intenta, como le dicen, culturizar en el aspecto de la música al cantón Música Lo más bonito es cuando usted siente lo que está tocando Música Y este año se vio una matrícula muy muy grande, mucha gente se interesó y quiso entrar aquí, entonces fue un gran plus Música 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 Cuando en serio, usted proyecta el sentimiento que tiene al tocar Música Música Aquí en Pérez, o sea, esta escuela va hecho mucho para atraer la cultura musical aquí al cantón Música Dicen que toquemos y tocamos Música 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 Música